¿Míster Partido es muy loco, no? ¿Puede pasar cualquier cosa? Sí, nosotros intentamos en todos los momentos tratar de serenar el partido, de jugar a nuestra manera, a nuestro estilo, pero lógicamente que no interesaba al rival, al rival le interesaba más el desorden, el jugar balones largos, el tratar de generar peligro con la segunda jugada, y ahí nosotros nos vimos por momentos hasta superados en esa forma de jugar. Nosotros tenemos otro estilo de juego, y cuando pudimos, por momentos que pudimos durante el partido, nos sentimos cómodos con la pelota y aparecieron jugadas de gol, pero sí es cierto que con el otro estilo de juego nos vimos superados por momentos, pero bastante locos, y hubo ocasiones de los dos lados. ¿Cuál es el estilo exactamente de usar a vos? No, no sé, yo vi un equipo, por lo menos el mío, yo lo veo, que intentamos jugar bien al fútbol, que intentamos jugar por abajo, no nos gusta tirar pelotazos, y yo creo que por momentos se vio, nosotros cuando pudimos jugar, intentamos jugar bien, y las ocasiones de gol aparecieron, por supuesto. Se dan muchas facilidades, ¿no? En defensa, quiero decir. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿El resultado no se da justo al final? No, no, yo pienso que tendríamos que haber ganado. ¿Vale? Vale.